Juan, ya no habló el candilarisco de mi corazón Vólvete a mi tierra, llévate mis copes y cántalas vos Vólvete a mi tierra, llévate mis copes y cántalas vos Que ni se lo sepa, como lo he sentido casi con dolor Sembrando mis versos allá en la quebrada Decíselo vos Que toda la puna vibre con el eco de cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Quiero darle al bien Un poncho de notas con flecos de sol Que envuelto en mi zamba la silba y las baila Pedíselo vos Que envuelto en mi zamba la silba y las baila Pedíselo vos Si te pones triste Pensa que en la noche embrujada estoy yo Que si se ha perdido mi canto en la zona Perdurará en vos Que toda la puna Que toda la puna vibre con el eco de cada canción Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Pero que sea vos Que alguien la sentone de pie y cara al cielo Pero que sea vos Por favor Por favor Por favor Amén.